Se da la partida del Clásico Selectos Potríos año 2014. Inmediatamente toma la punta por fuera Don Juan. En el segundo lugar se ubica Chueco Marcos. En el tercer puesto Maño Sin, en el cuarto lugar Liberal. Ha recorrido así los primeros 300 metros. En la punta Don Juan, en el segundo lugar Chueco Marcos. En el tercer puesto Maño Sin, en el cuarto lugar Liberal. En el quinto puesto Mr. Techera, en el sexto lugar Aston Martin. Luego marcha mejorando por el lado de afuera Cutlay. A continuación lo hace Toronto. Luego viene ganando terreno Rococo. Llegaron de esta manera a los últimos 600. Es Don Juan el que marcha en la delantera. En el segundo lugar va quedando Mr. Techera. En el tercer puesto Maño Sin. Y en el cuarto lugar Liberal pegado a la baranda. Acerca marcha Chueco Marcos. De esta forma van ingresando a la recta final. Don Juan con ligera ventaja. En el segundo lugar ha quedado Maño Sin. En el tercer puesto por el medio Liberal. Faltando 300 para la meta. Don Juan en la punta. Segundo Maño Sin. Y tercero Liberal que comenzó a acercarse. Faltando 250 para la meta. En la punta marcha Don Juan. Don Juan con cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar Maño Sin. En el tercer puesto Liberal. Don Juan adelante. Don Juan cuerpo y medio. Segundo Maño Sin. Llegan a la meta. Tercero Liberal. Cuarto Aston Martin. Quinto Ancestral. Luego finaliza el desafío. A continuación Guglay. Luego Toronto. Más atrás comunicado oficial. Gana el clásico selecto. Los potrillos. El número 11 Don Juan. Con Benjamín Cachapadilla.